... Primera vez que corro con 150 y bueno, por suerte, anda bien la maquinita y la cosa es divertirse, reírse con los muchachos compartir una jornada en familia, como se ve la gente ayudar a la copa de leche del barrio Malvina que es una prioridad que nosotros pusimos por encima de la actividad porque ayudamos a los niños y eso es lo más importante de la actividad Ser solidarios, ¿no? Eso también es lo que a ustedes los motiva de manera constante porque esta es una agrupación solidaria que cada carrera que hace la hace en beneficio de... Contanos cómo surgió esto, Juan Empieza hace bastante tiempo ya con Kuki Llenero, que nunca falta, Kuki anda paseando hoy vino acompañada con Juan Longino, Water, Torres el gallego Peláe, que sigue el gallego con nosotros Empezó con esa idea, ¿no? de ser solidario Con el tiempo nos fuimos sumando más tal y así que somos un grupo de 40 hoy y a todos los lados que nos llaman, nos convocan primero antes, cinco días antes, una semana antes se va y se arregla para quién va a ser la ayuda y en qué forma la quieren y porque en algunos casos damos el efectivo, por ejemplo, en Teca el domingo pasado, ayudamos a la cooperadora del hospital de Teca entonces se le dio el efectivo en este caso fuimos a ver a doña Elfrida y nos pidió insumos se le da el insumos la anterior, el jardín maternal, también nos pidió insumos así que nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance con mucho sacrificio esto de Trevely es el trabajo que hay acá y de todos los muchachos y el compromiso de salir de las ocho de la tarde de trabajar y venirse acá hasta las diez de la noche es un esfuerzo enorme de parte de todos yo agradezco a todos los muchachos a todo el grupo a cada uno porque trayendo su karting es una forma también de ser parte de esto y participar y por más que no venga a rastrillarnos, ¿cierto? después a la intendencia de Trevely a Deporte Deporte en este caso estuvo con nosotros desde el primer día y a Alan Roland que se hizo cargo de la parte de máquina regador y el agradecimiento es para todos todos suman todos son muy buenos colaboradores todos son muy respetuosos acá nosotros sancionamos la falta de respeto un insulto o un gesto queda afuera no lo permitimos nosotros es un grupo solidario y tenemos que predicar con el ejemplo Juan, contame del predio porque Trevely tiene la oportunidad de ver un espectáculo realmente que no se repite en todas partes el karting corriendo en tierra el karting corriendo en tierra se ve solamente en la costa en Chubut y realmente es muy divertido es muy divertido es otro manejo yo no tengo mucha experiencia soy bien novato en todo esto pero lo que he charlado con los muchachos con Charlie del Río que nos ayuda para siempre estar con nosotros informándonos en lo que respecta a la tierra es hermoso los muchachos tuvieron la oportunidad hace un año atrás me parece de ir a Villa Regina a correr en tierra ese kartódromo de tierra hace 40 años que existe y bueno, este lo hicimos telefónicamente siguiendo los consejos de ellos falta mucho más trabajo siempre falta y bueno, todo cuesta y la agrupación se sostiene el gasoil que tenemos que poner en los camiones todo eso en la cuota de socios de los pilotos mucho el privado Ferromac, por ejemplo y Macar que son dos empresas de acá de Trevely el aporte que nos hacen es grandísimo para la primera puso toda la maquinaria Ferromac para la segunda Ferromac pone los premios y el gran premio que es la sumatoria de puntos de los muchachos pero no por ganar sino por la conducta el respeto el ser solidario dentro del circuito compañero más allá del podio son otras las cosas que ustedes reconocen Juan ¿será con mucha más frecuencia las carreras en este predio? cada dos meses o un poco más eso por el ruido hay que ser considerado con los vecinos también ¿la entrada siempre libre y gratuita? siempre, siempre, siempre felicitaciones Juan gracias, gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes